He decidido hacer una nueva lista de reproducción donde voy a hacer videos hablando de las experiencias que he acumulado en el deporte. Voy a platicar acerca de las experiencias que he tenido al viajar tanto, ya que pues he conocido muchos estados y muchos países gracias a mi deporte y en verdad me gustaría compartirles esas experiencias porque hay muchas de ellas que son divertidas y otras pues simplemente son entretenidas. Y entre todas ellas la verdad he aprendido muchísimo no solo deportivamente sino a nivel emocional. Me ha dejado muchas experiencias que me dejan que pensar y que al día de hoy me han servido. Otra cosa que me gustaría decirles es que la verdad el deporte me ha ayudado mucho a tener mayor seguridad en mi mismo y por ejemplo, bueno este es un claro ejemplo, el grabar ante una cámara la verdad. Yo sin el deporte o sin la influencia que ha provocado el deporte en mi, yo no sería capaz de grabar ante la cámara. No sé, yo pienso que esto es gracias al deporte y pues de alguna manera también se lo voy a agradecer al deporte. Estos videos van dedicados al deporte. Y pues bueno, también quiero pedirles disculpas porque estoy haciendo una gran cantidad de videos de mucha variedad, pero esto también es con el fin de entretenerlos porque yo sé que tantos videos que hago, a ustedes solo les gustan algunos, algunos sí, algunos no. Entonces quiero tener una gran cantidad de temas para que haya más probabilidad de que a ustedes les gusten. Pero me gustaría saber acerca de qué tema quieres que hable. Entonces sí, por favor, déjame un comentario diciendo sobre qué tema te gustaría que hable o sobre qué experiencias te gustaría que cuente en los próximos videos. Perdóname por el grito, pero solo quería llamar tu atención, así que suscríbete, crack. Y que no se te olvide de compartir el video.